Paloma Angélica Escobar Ledesma desapareció un 2 de marzo del 2002 en la ciudad de Chihuahua. Su madre, Norma Ledesma, pasó los 20 días más largos de su vida hasta que un policía ministerial le dio la noticia que habían encontrado el cuerpo de su hija en un arroyo en la carretera Aldama. Ahí comenzó un largo y doloroso camino que con el paso del tiempo y exigencia de justicia se convirtió en justicia para nuestras hijas. 12 años han pasado desde aquel día que Norma Ledesma inició su lucha, una batalla que hoy se traduce en la organización Justicia para Nuestras Hijas y que al día de hoy ha crecido lamentablemente. Esa noche que me fue entregado los restos en un ataúd, como nos los entregan a todas, ese día yo hice un juramento y hice una promesa. Ese día prometí que no iba a parar, no iba a descansar hasta encontrar el asesino de Paloma. He empeñado mi vida y he dedicado mi tiempo a esta lucha sin el resultado. Quienes fundaron esta organización, que busca la justicia, un nombre o un rostro tras las rejas por los crímenes que han marcado al estado de Chihuahua, como una de las entidades que más atenta contra la vida de las mujeres, incluso términos como feminicidio y las cruces rosas, nacieron aquí. En un acto conmemorativo, las madres y padres de los jóvenes desaparecidas y asesinadas en el transcurso de estos años, Norma dijo que no es una fecha para celebrar, no hay nada que celebrar. Solamente conmemoramos un año más de injusticia, un año más en espera de la justicia. He visto desfilar familias tras familias, madres, padres, hermanos, en búsqueda de esa justicia tan lejana y tan legítima. Durante estos 12 años, la indolencia, la indiferencia, la apatía, la corrupción de las autoridades, de las muchas autoridades. Por primera vez, Norma realizó un señalamiento directo contra el silencio y la apatía de la iglesia, luego de que se han limitado a pedir que las víctimas, los familiares, perdonen y olviden. Aclaró que ella cree en Dios, pero no ha encontrado la solidaridad en esta institución. Hoy tengo que decirlo, no lo había dicho en estos 12 años, la apatía, el silencio, que se vuelve cómplice de estas situaciones, de estas atrocidades, de estos delitos tan graves, de la iglesia. La iglesia, llámese como se llame, ha permanecido apática y alejada a esta situación. Creo que la apatía se debe, y me atrevo a decirlo desde yo, Norma Ledesma, desde mí, desde mi concepción, que pareciese que es una complicidad de la iglesia con el Estado para seguir solapando y protegiendo y permeando este tipo de delitos. Luego agradeció a todas las personas que los han apoyado, personas que incluso, sin haber tenido que pasar por esa tragedia, lo respaldan. También agradeció a los medios de comunicación por atender a este llamado de justicia. Según Justicia para Nuestras Hijas, tan solo en este año van 164 desapariciones en el Estado, 34 en la zona centro, 23 en la zona norte, otras 23 en la zona occidente y en el sur 14. Los feminicidios son 27. Y de 1993 que repuntó este crimen, al día de hoy van 2.200 casos de asesinatos contra mujeres. Ahí estaban los cofundadores de la organización, las madres y padres de personas desaparecidas desde hace 27 años, historias de amor y dolor, de desesperación, pero también de esperanza. Busco a mi hijo desaparecido el 26 de marzo de 1986. Como ven, encabeza la lista de todos los desaparecidos. Yo no sé si Dios me hará la fuerza. Y seguir conservando la esperanza de verlo antes de morir. Gracias a todos por acompañarnos. Solamente quiero darle un mensaje por último a Erika, si donde quiera que se encuentre, que la extraño y la sigo buscando y la seguiré buscando. Las cosas que se hacen aquí, aquí se van a pagar. Nadie jamás esté en el puesto en el que esté y tenga la ropa que tenga, jamás van a poder poner de arriba. Porque tarde o temprano, todo, todo se paga. Víctimas de hace años y recientes desapariciones, donde también jóvenes hombres son buscados. Buenas tardes, no soy un hermano de familia. Yo busco a mi hijo, tiene 13 días desaparecido. Cuando me dicen nada, las autoridades no se sabe nada. Estamos igual desde el principio de ceras. Solo doy las gracias a las personas que me ayudan a buscarla. Esta organización envió un mensaje a los chihuahuenses, a los padres de familia y a la sociedad en general, de que no esperen a pasar estas tragedias y que el gobierno cumpla con la ley y la justicia. Y al gobierno también. Ellos le apuestan a que nos cansemos. Y miren, ya tenemos 12 años y aquí estamos todavía. No quiere decir que no nos hemos cansado. No quiere decir que es el que nos despertamos. Con ganas de decir, aquí termina todo. Creyendo que, esperando que alguien nos diga que solamente fue una pesadilla. Eso que vivimos. Pero ya tenemos 12 años y no vamos a clavificar. Justicia para Nuestras Hijas es pionera en analizar los expedientes y las investigaciones que han realizado las autoridades en estos casos. A la vista de esas indagaciones, Justicia para Nuestras Hijas ha denunciado negligencia y omisión por parte de los encargados de la impartición de justicia en Chihuahua en varios sexenios de diferentes partidos. Finalmente, y como un acto conmemorativo, los familiares de esta organización exhibieron cuatro lonas en un puente de paso peatonal. Ahí están los rostros de los desaparecidos y las asesinadas. Globos rosas, negros y blancos pintaron el cielo. Con imágenes de Fabián Ramírez para Antena TV informó Gustavo Ramos.